Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando llega el verano y cambias tu situación sentimental de soltería a buscando a alguien con piscina. De Vodafone You en Europa FM. Y ojo, user, saca tu billete con Destino Universo Pop, porque ahora mismo llegan nuestras superinvitadas, Ginebras. ¡Ginebras! Junio empieza con vosotras, pues así, 1 de junio. Pau, Ginebras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, madrugada. ¿Sois veraniegas o esta época del año os da pereza? Suror, metro que apesta. Nos da pereza. No, pero nos gusta mucho el verano porque hay festivales y eso mola. Eso está muy guay. Y a Cristina, y a Playa. Este año estáis en unos cuantos, ¿eh? Sí, ahora hablaremos de esto. Aunque yo me pongo de mala hostia con el calor, pero bueno. Sí, lo llevas mal. Ya se lo tragarán ellas. Hombre, que es de acoruña. Tenemos una canción que habla sobre que en la ciudad huela sudor, o sea, yo creo que... Total. Perfecto. Esta. Ah, ya, vámonos. ¡Yuuh! De hecho, venimos a hablar de... Bueno, vuestro último lanzamiento que es Alex Turner, que es el primer single de segundo disco que todavía no está en la calle. A ver si os saco alguna exclusivita. Ponme de momento a Alex Turner. No, sigo siendo la misma y tú sigues siendo un gilipollas. ¿Quieres parecer a Alex Turner? Porque sabes que me mola. No tenemos nada en común. Ahora dices que me quieres, pero soy tu quinto plato y no hay dinero para este menú. Mira, pereza, salen las letras. No, no, no. Además, la letra de vosotras sois muy autobiográficas en general. Y entonces mola porque es ese momento de... O porque estás más buena. Los planes y las guanes. O porque de repente tienes éxito que te viene toda la gente de repente en plan de... A que os ha pasado a vosotras también. Hombre, alguna vez que otra. Pero por estar más buena. Matemático. No, pero es verdad que pasa mucho. Y al final no sabes cómo lidiar con esa gente que de repente es tu amiga del alma cuando no te ha hecho ni caso todo el tiempo, ¿no? A veces también nosotras somos gilipollas. Hay que reconocerlo, ¿eh? No, no, o sea, por supuesto que... Yo no soy gilipollas. Yo no soy un poco gilipollas. Yo también. Yo no sé, ¿eh? Tú no. Yo te juro que por mi vida no he sido gilipollas. En plan, si hay alguien que me cae mal, ¿para qué hablarle? ¿Se refiere a alguna de vosotras en concreto que le ha pasado algo? Estaba salísima en hechos reales. Por favor, cuenta. Además, es muy gracioso porque la hicimos ando ahí en el salón de nuestra casa. Sí. Empezamos a escribir sobre cosas que nos habían pasado relacionadas con este tema a las dos y al final como que de las historias de las dos sacamos una misma historia. Entonces, todo lo que ha pasado, ha pasado en algún momento. Es que no da lo que decimos en la canción. Y sin decir, digamos, nombres propios, ¿hay alguna en concreto, por ejemplo, que hayáis compartido que digáis, hostia, esto ha sido tal cual? Que nos pidan entrada para los conciertos, gente. No, es que a mí me hace mucha gracia el mensaje de... ¿Pero qué tienes, no? Tía, ¿cuánto tiempo sin vernos? Oye, ¿no tendrás una invitación? Ya, ya, ya. Sin transición, ¿eh? ¿De cuánto tiempo sin vernos? Ah, invítame a tu concierto. No sé, no sé. A ver, así que se pueda decir concretamente, no sé. A ver, a las cuatro, eso. La gente tiene un buen rato. Ya, individualmente, cada una con su movida. Cuando grabamos el videoclip, dos días después o algo así, a mí me llega un mensaje de Olvidona. Que lo ponemos en el videoclip. Olvidona. Te llegó una Olvidona. Oye, ahora estoy pensando que una de esas personas he sido yo. ¿Cómo que? A mí ya que me cuenta, por favor. Sí, porque no sé a quién escribí, porque me metí un tema vueslo en un especial que hice de comedia. Sí. Entonces, claro, no me dejaba subirlo yo como súper fan, por haber estado con vosotras en entrevistas en la radio y tal, y que me flipaba la música vuestra. Total, que metí una de las canciones y entonces YouTube no me dejaba. Escribiste cuánto tiempo quitaste, dejadme los derechos de un tema vuestro. Creo que sí. Es una cuenta, Valeria. Oye, pues que sepáis que YouTube no me lo permitió y quitó vuestra canción. En serio, utilizar para fines lúdicos. Nunca lo he solucionado, ahora está en vacío. Bueno, pues si quieres, lo hablamos. Lo hablamos, ¿no? Hablamos con los abogados. Eh, Olvidonas, que nunca me escribisteis de vuelta. Aquí hay otro tema, ¿eh? La gente que te pide gratis derechos para sus canciones. Sí, sí, sí. Cuidado. A ti te lo damos. Pero habéis llegado incluso al nivel bloqueo, bloquear a alguien, tipo, oye, a ver cuándo quedamos, porque es que, claro, porque es que... Y tipo, mira, adiós. Porque igual en algún momento me interesa. No, pero a veces hay que marcar límites. Y esto ha pasado, he tenido que salir yo en defensa de Sandra, no voy a contar el caso, pero he tenido que ir a un tío a decir en plan, para, en plan, ya está, hasta aquí hemos llegado. Ahí va. Porque hay que poner límites en esta vida. Pero bueno, pero bueno, por favor, cuenta más de esto. No, no, no me he enterado de nada. Yo tampoco, ¿eh? Ah, vale. Esa persona de yo sigo siendo la misma y tú sigues siendo un gilipollas, ¿qué le vamos a hablar? A ver, no hay una persona en concreto. Hay millones. Desgraciadamente son muchas. No hace falta decir nombres, pero ¿cómo que tuviste que poner un límite? Pues porque era un tío. Sí, sí, tú, tío. Yo no voy a decir nombres, pero lo voy a decir. Pero él sabe que está nada. Como que usaba todo el rato el que había conocido, o sea, que conocía a Sandra de su infancia y lo usaba todo el rato, en plan, ay, qué pena que no, es que lo digo o no lo Sí, de igual, dilo. Qué pena que no me lia a Sandra cuando tuve la oportunidad. Uy, qué rabia, qué asco de persona. En plan, diciéndomelo a mí, en plan, no. ¿Sabes? O sea, ya está. Pero usted viene. Total. Además, tú lo decía a ti. Es como si ves cerca de donde ha tocado la lotería, ay, qué rabia, no haberme comprado el boleto a tiempo. Total, total. Puedes pensarlo, pero no lo digas, ¿no? Porque es corto. Pero además ya pensarlo da mucha rabia. Ya, ya. O sea, si no te enrollaste en ese momento, a lo mejor es porque Sandra no te quería tocar ni con un palo, ¿sabes? Igual es que yo tampoco quería, claro. Claro, exactamente. Y no os pasa una situación, a mí me ha pasado, que me pone muy nerviosa, que es con colegas, no amigas o amigos, sino colegas y conoces de toda la vida y de repente te vienen a saludar a alguien porque te conocen y todo el rato como, eres súper famosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y te hace sentir a ti como que estás tú como generando el ser famosa. 100%, 100%. ¿Verdad? O, ¿qué se siente al ser famosa? Pero con un punto de rentín. Pará por la calle. Sí, pero la respuesta es, ¿qué se siente? Dinero, cariño. Se siente dinero. Dinero y a veces agotamiento, ¿no? Porque hacerte 20 fotos cuando estás en el quedo. Es verdad que hay gente que te conoce desde pequeña y es como, te conozco de tu época pringada, que dices, tú sigues en ella, cuidado con cómo llamas a las cosas. Cuidado con cómo llamas a las cosas, que yo cuando era pequeña no me sentía una pringada. No sé si conté esto, pero hubo un momento que me hizo mucha gracia que dijo una de ellas, estaban hablando de que salía en la tele y tal, y dijo una de ellas, ah, pues Madonna le pasó. Y dice, bueno, vas a comprar a la valería con Madonna. O sea, para unas cosas les interesa. Claro. Es famosa, pero luego… Luego, perdona, eres la mierda, ¿eh? No te vengas muy arriba. En fin. En fin. Oye, hablemos de ese videoclip donde sale vuestra colega Paula Verdera, que además es actriz, modelo, periodista, de todo. Perfecto, ella también compartía estos momentos de… ¿Tiene sus Juanes? ¿Habéis hablado del tema? Tiene sus Juanes. Hombre. Bueno, el concepto de Juanes, claro, la gente que ha visto el videoclip es que aparecen un montón de personas que tienen puesto el nombre Juan, que siempre llevan la misma camisa. Por eso es un poco esto, ¿no? Un chico ahí me dice, ay, yo me llamo Juan. No todos los Juanes, ¿no? Es verdad que podríamos haberle puesto otro nombre, pero Juan es gracioso, ¿no? Claro, o sea, digamos, es la misma persona, lo que pasa es que una persona, no queríamos solamente un chico, entonces queríamos un poco de todo. Claro, que Juan puede ser cualquier ser humano que haga esta cosa de intentar aprovecharse. Claro, para que te conoce. Claro, ha pasado con chicas también. Total. Y en el videoclip, de hecho, aparecen. Sí, sí, sí. Oye, hablemos del anterior disco que es Ya Dormiré, Cuando me muera, que vinisteis además aquí a presentarlo. Sí. Yo me llevé el vinilo, que luego tengo en casita, y homenejé a los Beatles, a Crystal Fighters, y en este el cantante de Arctic Monkeys. ¿Hay aquí una filia por la música británica, no? No. Pues la verdad es que sí, no nos lo llamamos la manda. De hecho, no, hemos dicho en el siguiente Rocío Jurado o algo así, ¿sabes? Compensar, ¿no? Sí. A ver si os vais a UT, ¿no? No, pero realmente no es un homenaje a Alex Turner, nos encanta Alex Turner, nos pone muy cachoondas a Alex Turner, todos lo has dicho, la verdad. Ojalá, te. Pero era un poco la excusa de llamarla Alex Turner porque ya teníamos una canción que se llamaba Crystal Fighters. Claro. Pero en general… Obviamente, parte de homenaje sí, porque les admiramos, pero cuando sacabas el título la gente se pensaba que la canción iba a ir sobre Alex Turner y al final es un detalle. Claro. Claro, al principio se iba a llamar Gilipollas. ¿Ah, sí? Sí, básico. Y punto. Pero había muchas canciones que se llamaban Gilipollas. Eh, Alex Turner, no te flipes. Claro, claro. Esa es otra, que hay gente que se confunde y se piensa que estamos llamando Gilipollas a Alex Turner. No, no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver, ¿no? Vale, la próxima Antony Kidis. Entonces, Crystal Fighters, ha llegado a Crystal Fighters, ahora hay que conseguir que Alex Turner llegue a Alex Turner. Claro, exactamente. O sea, es que fuerte que ha llegado. O sea, si llega Alex Turner, me corro. ¿Estás haciendo? Mira, 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 mira. Ah, qué gracioso. Mi foto favorita del mundo. Sí, bueno, salimos un poco raras, pero sí. Monada. Siguiendo esto, ¿a qué banda os gustaría conocer? Uf, a los Rolling Stones, que les vamos a ver esta noche. Ah, sí. ¿Vais a ver? A los Rolling. En su enésimo último concierto. No, a Paul McCartney. Llevan 20 años haciendo la gira final, 20 años. Guau. A Dua Lipa. A Dua Lipa, a Dua Lipa. A Dua Lipa tiene que ser increíble. O sea, ¿vais a ver a los Rolling hoy? Sí. Y yo voy a ver a Leiva. Bueno, ni jamás. Bueno, oye, esta vez también. ¿Verdad? Oye, habéis tardado un año en sacar este… Bueno, todavía no ha salido este segundo disco, de hecho. Ha salido solamente en la Adelanto. ¿Lo tenéis ya listo para salir? Pues mira, es que la alergia me está pegando duro este año. Ahí va. Entonces, cada vez que he intentado grabar me salía… Moco. Moco. Claro, claro, es una putada. Entonces, están las instrumentales, pero faltan las voces. Entonces, todavía no está entero. Pero no lo sentimos que esté terminado. Vale, o sea, no soy yo, es el polen que lo cerraigo. Esto, el polen. Un baño de eucalipto y pa'lante. La gramínea, que es lo que le ha salido a la magos. Pues lleva una dosis de… Uy, es verdad, ¿llevas ahí todavía el boli? ¡Ostras! Es verdad, eso es mejor, ¿eh? Oye, que me la había llegado. Si es que ahora mismo una persona que tiene boli en el antebrazo, una de dos, o está pasando la evao y son chuletas, está dando la prueba de la alergia. Sí, sí, sí. Son ahí esas dos explicaciones. Molaría que te hayan puesto que tienes alergia a la ginebra, ¿eh? Bueno, tampoco te creas que bebemos mucha ginebra. No, ¿no? No. ¿Qué es lo que bebéis? Cerveza. Ah, muy bien. Me ha encantado, ¿eh? Hay una niñez de jengibre también. Pero la broma esta de… ¿Quieres una ginebra? Ya, sí, la he hecho yo, ¿eh? No, 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 claro. No, no, no lo digo por ti. Oye, esta que te sale, ¿eh? No, que no lo digo por ella cuando estamos de fiesta o… Si queréis ginebra con tónica, ¿no? ¿Dónde está Toni? Toni cantó ahí. A ver, que esto no quiere decir que no nos ponga en el camerino la botella. Que sigan poniéndola. Ah, la pone. Claro, que luego la robamos. Bueno, la robamos. La intercambiáis por cerveza. No, bueno, la quedamos para cuando nos… Oh, se la damos a nuestros colegas. Yo sí que me pongo cubatita. Sí. No, no, no. Sí, esta… Oye, ¿estuvisteis en Sevilla grabando cositas? A ver, ¿cómo fueron estos días de curro? Contándonos un poco. Eso fue el disco. Fue increíble. Intenso, muy guay. Era como un campamento. Ah, mira, eso lo subí yo. Qué mafa. Sí, era como un campamento. Dormíamos ahí. Divertido. Nos levantábamos, íbamos directamente a grabar. Era como un museo de instrumentos. Mira, mira. Ay, qué guay, qué guay. Qué divertido esto. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Una semana. Estuvimos dos semanas realmente. Una semana en febrero y otra en abril. Qué guay. ¿Cómo os lo pasáis? Pero es muy guay. Al final es que estás ahí rodeado de música y te inspira. Todo el rato. Y tú estás durmiendo aquí. O yo qué sé. Sí, te levantas, te tomas un café en tu casa y luego te vas a grabar. No estás en el mod. Sí, estás como con un montón de cosas que se cruzan de tu día a día. Como sales a comer y te plantas ahí en una castellana comiendo una ensalada malamente. Luego vuelves a... ¿Y cómo vas a ser creativo así? Claro. Y luego tienes el campito. O sea, en plan, tú sales de la casa y tenías ahí un pedazo de campito. Todo lleno de orugas también. Sí, pero había limones. ¿Había limones? Qué rico. Yo me cogí una bolsa entera. ¿Qué me dices? Para echársela a la ginebra. Claro. Oye, hablemos de festivales que tenéis mogollón por delante porque este fin de estáis en el Festival de las Arts de Valencia. Pero luego tenéis, vamos a ver, o sea, la típica fira. Yo también estoy, chicas. Vámonos. El Pebeca Live, en el Fib, en el Low, en Sonorama. Madre mía. Yo siempre pregunto lo mismo. Las bandas, pilláis festivales para haceros vacaciones y curro al mismo tiempo. Pero tú sabes que somos unas desgraciadas, que los festivales a los que no vamos, nos vamos de público. Primavera Sound, no tocamos. Único fin de libre en meses. Pum. Nos vamos allá. Ya que vamos. Anda, que coincide Primavera Sound con el Capital Fest. Bueno, pues nos hacemos los dos. Pero da igual, aunque no toquemos. Vámonos. Y para adelante. Hombre, por supuesto. Pero sí, hay muchos en los que nos quedamos todos al festival. También te digo que como es el primer año en el que hacemos esta, creo que ya el año que viene va a ser en plan, tocar y dormir. Eso dices ahora. Eso dices ahora. A menos de que queramos morir jóvenes, esto no es día a día. Hay que morir joven para dejar huellas. Exactamente. Pero si tienes que cantar al día siguiente, hay que descansar. Eso es verdad. Tenéis ya la versión de Conaltura de Rosalía y la coro de Bizcochito. ¿Sabéis si le ha llegado alguna de las dos? Pues no. Es que yo no sé si sube Jules a TikTok. Hombre, el community lo sabe perfectamente. Eso es el TikTok de Jules. Pues se ha hecho súper viral, ¿eh? Tiene un... Como Andrés. ¿Esto ha llegado a Rosalía ya? Pues no tengo ni idea. Yo creo que no le llega nada o se hace... Yo sinceramente... La dispersa. Creo que la versión de Conaltura de Rosalía ha llegado, pero... O no le ha gustado. O está demasiado ocupada para... Está con Rao, que no, de verdad. Ya verás, que luego cuando os vea de gira este verano se va a hacer un Juanes, ¿sabéis? A ver, a ella también se lo permitimos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ahí hace a sus uñas. Una motomami, que os voy a decir que le ha gustado una versión tuya. No os mováis, Ginebras, que vamos a tener un jueguecito en cuanto con este tema. Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando un día eres joven y al día siguiente has ido a la playa con una silla, una sombrilla, un sombrero, una nevera con tuppers de ensaladilla rusa y una sandía para meterla debajo del agua y que esté fresquita. De Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí con Sandra, con Mau y con Jules de Ginebras, porque Valeria tiene un juego preparadito, ¿verdad que sí? Como para vosotras. Oh, yeah. Me acaba de venir las tres como en tono lima-limón. Sí, sí. Yo la quiero sin querer. He visto el plano de repente y he dicho, guay, va. Eso no ha sido así. No, no, se lo juro. No, se lo juro. Son los limones que ha robado de este bich. Está bien hilado. Un callback, un callback. Bueno, vamos, vuestro tema es Alex Turner, ¿verdad? Es la gente tóxica que primero pasa de ti, pero luego cuando te empieza a ir guay en la vida, vuelve como una rata de cloaca. Bueno, por eso queremos comentar con vosotras algunos comportamientos tóxicos de hoy en día. Por ejemplo, clásico ghosting. Sí. Hemos cumplido ghosting y es más, voy más allá. Esa persona que me hizo ghosting en su día, luego vino, volvió en forma de Juan. ¡Uy, guau! Vamos a decirle a los users que lo saben perfectamente, pero ¿qué es? Ghosting consiste en desaparecer sin dar explicaciones. Punto. No responder a mensajes, bloquearte, ghosting, fantasma. Tenemos estadísticas que, según lo que dicen, es que el 25% de los adultos han sufrido ghosting en algún momento y más cifras, el 52% de las mujeres y 51% de los hombres reconoce haber hecho ghosting alguna vez en su vida. Claro, lo habéis sufrido, pero lo habéis hecho. Sí, sí, sí. Se ha hecho ghosting. O que está hecho ghosting. Estás tú como para perder el tiempo contestando a alguien que te importa una mierda. No vale decir, está muy bien cuando lo haces, está muy mal cuando te lo hacen. No, no, o vamos a uno o vamos a otro. A mí me gusta que me lo hagan. O a Rolex o a Zetas. Te digo una cosa, a mí los ghostings no me parecen un comportamiento tóxico, estoy en contra de mi propio juego. Creo que el ghosting es lo más sano, porque no te da esperanzas de nada. Porque es verdad, es como, mira, no quiero saber nada de ti. Bueno, es una manera muy rápida y muy concreta de decir que eres un cretino. Decir, mira, no, no me llamen más. No, eres cretino, pero a la vez vas de frente. No, hombre, de frente es de... De frente, de frente. Decir, no quiero. Para mi gusto o no. Para mi gusto es... A mí me dolería mucho más que me dijesen, mira, no quiero hablar contigo. Ya. No, no contestes. No, no contestes si sabes qué pasa de ti. O que ya está y te olvidas antes. Pero es un asco. Si te hacen ghosting... Si te hacen ghosting, por ejemplo, es un asco. Eso de, sí, sí, te vamos a llamar. Bueno, el ghosting laboral, si te dicen te vamos a llamar, no es ghosting. Sí, claro. A que nunca te llaman. Exactamente. Vale. Bueno, en fin, yo en relaciones prefiero los ghostings. Bueno, vamos a seguir, porque tenemos otra palabra que se llama benching. Benching. ¿Sí? Bueno, esta no la controla. Pues es estar en el banco de suplentes, plan B, plan C, plan Z. Ahora soy tu quinto plan. Pues desfalla el titular, vamos. Claro. La gente que hace esto te escribe de vez en cuando para tenerte ahí. Es el típico que te manda un... Fea, me tienes olvidado. Esto le ha pasado a Sandra muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. Me encanta que hables de Sandra. Yo creo que a la inversa. A ver, Sandra, cuéntanos. A la inversa puede ser. O sea, tú has hecho un poquito de benching también. Sí. Yo es que soy como muy tímida para estas cosas. Estoy malísima. Es como que me da vergüenza en plan decir, ¿eh? Hombre, el benching se hace borracha. Sí, bueno, entonces... Y yo soy bastante transparente. Entonces sí. Yo soy muy aburría. ¿No hacéis el típico benching grupal? Bonito. ¿Han llegado a las listas de difusión? No, no. Bueno, a ver. Sí. O sea, esto es la definición más gráfica de pescar de arrastre que he visto en mi vida. Pues literal, es pescar de arrastre. Eso sí lo he hecho yo. Lo has hecho. Para yo un bolo. Sí. Se lo mando. No, no. Yo en plan típico día que digo, uy, hoy tengo a la niñera. Pero dime que has hecho una lista de difusión y no le has puesto lo típico de reenviado muchas veces. No, no reenvío que se ve. Por favor, Ana. No, claro. No, mentajes personalizados. No, no. Copio y pego. Ah, copio y pego. Te apetece una margarita, te apetece una margarita, así, a algunos que digo… Y el que caiga. Y el que caiga. Pero ¿cuál es el máximo, o sea, la cifra máxima de personas a las que le has mandado este mismo mensaje a la vez? Es que igual ha sido un martes, seis. ¿A seis? Uf, siete. Yo cinco. Navidad en pandemia con todo el mundo con coronavirus. Pero un momento, ¿y cuando te ha contestado más de uno, cómo te las has arreglado? Es que solo podía uno siempre. Y el primero que podía, ahí ya está. Claro, el primero que puede, pero el segundo que te contesta que puede, ¿qué haces? Es que no me contestaba el segundo que puede. A ver si crees que tengo tanto éxito, gana. O sea, como mucho uno y a las gracias. Y a las gracias. El benching, muy guay. Pues ahí tenemos el benching. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, tenemos otro que se llama curving. Es cuando alguien te rechaza de forma tan sutil y ambigua que ni te enteras. Esa gente suele usar unas excusas en vez de hablar las cosas claras, por ejemplo. No voy a inventar, porque no viene en guión. Bueno, ya nos veremos. Pero estoy justamente de mudanza, pero la semana que viene te llamo y luego la semana siguiente Tío, a ver si te veo mañana. Me parece una alternativa estupenda al ghosting. ¿Te parece? Yo he utilizado mucho el curving o el carving, como se diga. Bueno, aquí curving. Pero sales bien de la situación. Me parece fatal. ¿Tienes una excusa especialmente buena, Magui? ¿Tienes alguna que te funcione muy bien? Eh… A mí me funcionaba. Tenemos ensayo. Tengo ensayo. ¿Habéis montado la banda solamente para esquivar gente? Sí. Hombre, claro. Joder, yo me estoy sintiendo súper mala persona, pero hasta… A ver, lo eres, Sandra. No, qué broma. Que eres un amor. Pero bueno, todos somos un poco zorrascas en algún momento. Hombre, sí. A ver, sí. Están metiendo a todo el mundo en el mismo saco muy rápido. Pero una cosa, cuando alguien os ha hecho curving, ¿sois de confrontar o de ir dejando que la cosa… O sea, ¿sois de los de tú no tienes mudanza, tú lo que tienes es máscara que espalda? No, no, no. Ah, yo sí. Yo no, yo no. Yo hago next. Ah, pues bueno, no pasa nada. Otro día. Yo no lo confronto. ¿Sabéis la pena que me dio el otro día mi amiga? No voy a decir el nombre porque también estoy diciendo que me da pena. Que vino a mi casa porque le había dicho un rollete que hace un tiempo que no se lían. Oye, pues mañana si no te llamo y a ver si quedamos. Sí. Y nunca le llamamos. Eso es curving. Como que no le dejó claro si le iba a llamar, sino como a ver mañana qué hacemos. Y estuvo maqueada todo el día desde que se levantó esperando la llamada. Eso es el siguiente, es roaching. Cuenta que es roaching. Ah, perdona, que es roaching. Claro. Bueno, roaching es, viene de cockroach, para que sepáis, bueno, a mí me da que saber la etimología. Cockroach, sí. Que es cucaracha. En inglés. Gracias, Ana. Consiste en salir con alguien que se comporta como tu pareja estable, pero un día te suelta que no quiere nada serio. Es el típico que te dice, te llamo porque no tengo nada mejor que hacer, o bueno, mira, total, iba a quedar con una, pero como al final no quedo, te llamo a ti. ¿Eso es el roaching? Eso es el cockroaching. Eso es el cockroaching. Se comporta como tu pareja estable. De bueno, venga, a ver si te llamo, y tú emocionada, me ha quedado todo el día, y luego, ay, mira, no, es que al final me dio pereza. Pero eso no es roaching. Eso es roaching, es tratarte como una cucaracha. No, no, es un hijoputa que te trata como una cucaracha, pero se comporta como tu pareja estable. No, pero es que se comporta como, es que eso no está muy bien explicado. Ah, que está mal. Es que te trata como esta cosa de, estoy contigo porque no tengo nada mejor que hacer. Hijo de Dios. Pero que igual tú te piensas que él quiere estar contigo. Hombre. ¿No? A mí me han hecho roaching hace poco. ¿Te han hecho roaching? Este juego es para ginebras, pero es valería. Ah, perdón, perdón. No, pero es que me parece muy mal. Te está rematando el alma y esto es importante. Me parecen mucho más interesantes las cosas de Valeria. No, no, esto es mucho más interesante de vosotras y yo soy una egocéntrica. No, hombre, no, es que si te ha pasado, claro, pues te brota, te brota decirlo, Valeria. Sí, lo pasé muy mal y lloré. Lloré porque… ¿Has llorado? Sí, me dijo de tener hijos y todo. Pero esa cucaracha no se lo merece. Es una cucaracha. Eso es una rata de cloaca. Y ya no puede caminar porque le pegué una paliza, ¿te imaginas? No, mi hijo de tener hijos, claro, yo ya emocionada. El día siguiente a ver que mejor un perro. Y al siguiente me hizo ghosting. O sea, te hizo una combinación entre curving, ghosting, roaching… Hizo todo el roaching, poaching. Hizo todo el poaching. Venga, nos da tiempo a una más. Ah, vale, vale, venga. Pues vamos al poquetín. Poquetín. Poquetín está en la hondra. De llevarte al bolsillo o algo de eso, ¿no? De pocket money. De meter en el bolsillo y luego hasta luego. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Es eso? ¿No le hablas de tu pareja? Ah, bueno, espera. Es lo que se conoce como ocultar a tu pareja. Eso es, pero no le cuenta a los amigos que está contigo. Es como, sí, quedamos, pero quedamos en sitios apartados. Es mi amiga. Siempre te llama como amiga, amiga y amigo. No, si no tenemos nada. Yo he sido muy poquetín, ¿eh? Ah, en serio, pues a mí no me ha pasado eso, pero me parece lo peor de todo lo que habéis dicho. Pero porque, sí, pero yo era muy así. Sí, como que le da vergüenza haber contado que se ha enrollado contigo, ¿sabéis? Sí, pero porque esto tiene un trasfondo mayor. Adelante. Es porque yo vivía en Chiclana, que era un pueblo, y al final allí cuando sales del armario era como que… Ya. Entonces era muy poquetín. Bueno, digamos que tu caso es… Claro. Es un poquetín por todo. A la discoteca, ¿no? Al… Bueno, cada vez se está poniendo más interesante este poquetín. O estás con tu primo, ¿sabes? Claro, sí, sí. A mí me encantaría hablar con esas personas, ¿no? ¿Te gusta hablar? Sí, pero para saber cómo funciona… Su mente. La mente, en plan… Una persona… Porque a mí, personalmente, una picha arrugada o un… Creo que me estoy perdiendo. Bueno, eso. Un algo arrugado no me llama la atención. Claro. ¿Una picha arrugada? Sí, poned orden. Creo que me he perdido. Poned orden, por favor. Vale, vale, vale. Mira, voy a poner orden diciendo lo que a mí me haría mucha ilusión. A mí me haría mucha ilusión que cuando saquéis vuestro segundo disco, vengáis, por favor, cuando salga. Yo os cuento mi poquetín, que me he quedado aquí con un poco de paz. Es verdad, mira, ponme un tema que Valeria se tiene que desahogar. Esto es muy importante. Gracias. Muchas gracias.